... ¿Estás ahí? Dale ¿Hay un poquito de espacio ahí? No, 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 no Gracias, señor Cito Sí, la mesa 400 de San Isidro Ah, bueno, perfecto El almuerzo con familia Y después a la tarde reunión con el equipo Para ver la evolución del comicio Y después a partir de las 20 Ya con el búnker Analizando resultados Esperemos que a las 9 estén todos los resultados En las PASO no juegan o algo así Pero bueno, esperemos que a las 9 como confirmaron estén Esperemos y esperemos que no Que no dependan Dar resultados con la evolución del comicio Si es favorable o no es favorable al gobierno Eso también es muy importante Estoy recibiendo Muchas noticias del interior Que no están dejando de nuevo Votar al personal militar En las mesas Que tiene que venir con una lista anexa Al padrón y los presidentes de mesas tienen que autorizar Serios problemas para que voten los distintos comandos electorales A nivel del país ¿Precisamente en dónde hablamos? ¿Qué provincias o qué ciudades? En Buenos Aires En Córdoba Recibí noticias de Tandil Y recibí noticias de Santa Fe Aparte de todo esto El búnker se va a llevar a cabo también justamente Uno de los cierres seguramente para vos Se da un histórico Yer faz Eso primero E Thiessen Filién El búnker Si esee Sientel